El secretario de Educación Pública del Estado, Homero Méndez Hernández, en entrevista con Ahora Noticias, informó que ya iniciaron las jornadas de formación continua dirigidas a las y los docentes que aspiran a obtener su promoción vertical u horizontal a través de 34 cursos avalados por el UCCAM. Esto significa que los cursos que los maestros y las maestras estén tomando tendrán un valor para el tema de la promoción horizontal y vertical. Pero no es solo eso lo que nos alienta, sino que también por primera ocasión en la historia del PRODEP, en nuestro estado, hemos generado un comité el cual validó, revisó, no solamente el contenido de cada uno de los cursos, sino también a los facilitadores. Esta validación del comité contribuye a la transparencia de selección académica de los capacitadores del magisterio, evitando favoretismos o contrataciones poco claras a Grigómenes Hernández. Eran procesos poco claros de contratación, incluso llegó a suceder que se contrataban a empresas o asociaciones civiles y luego estas a su vez contrataban a los propios trabajadores del PRODEP. Hoy día hemos logrado que, junto con un convenio con la Universidad Autónoma de Tlaxcala y con el Colegio de Tlaxcala, hacer un proceso de selección académico, a orduo, exigente en términos académicos y en términos de experiencia profesional. Señaló que adicionalmente en las escuelas normales se ofrecen capacitaciones para ingresar a este proceso de promoción. Una cuestión es la formación continua para maestros y maestras en servicio y otra es para los que aspiran a ingresar al sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Eso se ofrecen a través de las escuelas normales para admisión, aunque también las escuelas normales nos están apoyando ahora con algunos cursos de formación continua. En este sentido, recordo que el próximo 29 y 30 de noviembre se realizará el primer Congreso Estatal de Educación NUMED con la participación de 30 mil personas, quienes podrán escuchar a 21 ponentes nacionales y conocer a 60 editoriales en la Feria del Libro que se llevará a cabo en las instalaciones del recinto ferial. Para Ahora Noticias, Edith López.